Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Ana Elvira Castañeda, soy la decana de la Facultad de Educación y este vídeo es para darles una cordial y calurosa bienvenida a su casa, la Universidad Santo Tomás. Para nosotros es muy grato que los estudiantes nos elijan como su mejor opción de formación y confíen en nosotros porque la Universidad Santo Tomás, acreditada de alta calidad, multicampus en Colombia, va a responder a sus expectativas, a sus inquietudes y sobre todo va a cumplir la promesa que les dimos de ofrecerles educación de alta calidad. De verdad que este semestre es muy importante para nosotros, se presentan unos retos prioritarios para todos y cada uno de ustedes en los centros de atención universitaria que son células de la universidad, son nuestra representación de la universidad en las diferentes regiones, contarán con el apoyo del coordinador del CAO, de los tutores regionales que son personas idóneas y garantizarán un acompañamiento importante para ustedes y aquí nosotros desde Bogotá les ofrecemos un equipo de docentes también con unos perfiles profesionales muy pertinentes para poder formarlos con todos aquellos criterios de calidad que ustedes esperan de nosotros. Recuerden, iniciar su formación como licenciados implica unos retos muy importantes. En el país necesitamos docentes formados de alta calidad y nuestra universidad les puede ofrecer ello. En ese sentido no olviden asistir a sus tutorías, cada sábado tendrán tutorías en sus centros de atención universitaria, manejar sus procesos de autodisciplina, de dedicación, de lectura para poder responder con todos los procesos evaluativos. La educación a distancia implica mucha más disciplina inclusive a veces que la educación presencial. Esta es su casa, cuenten con nosotros, somos una universidad de puertas abiertas, esta decanatura está para servirles y por supuesto cuentan con equipos como se los dije anteriormente a sus órdenes para poder ofrecerles lo mejor. Un saludo muy grande, neotomacinos, acuérdense de ahora en adelante son tomacinos como nosotros. Un saludo también para los centros de atención universitaria con sus equipos, por supuesto los coordinadores, los tutores y para nuestros coordinadores de los diferentes programas aquí en Bogotá. Muchos éxitos en su semestre y Dios los bendiga.